Maestro Tavares, este es el último baile. La Copa y el Mundial, ¿no? El Mundial de Qatar dijo es el último baile y Cavani también. ¿En serio? Dijo que después del Mundial de Qatar es el último baile y se retira. ¡Qué tremendo! Ojalá que no sea un baile que nos den a nosotros y que le demos a nosotros. Se retiró de la selección, pero dice que anda pensando en venir a Sudamérica. ¿Ah, sí? Mirá vos, Sudamérica, ya jugó el loco Abreu. No, Cavani, está diciendo al fútbol sudamericano. Al fútbol sudamericano. Muy bien. Cavani, para mí, cuando se retire, ¿qué tiene que hacer? Para mí tiene que... ¿Eh? Adanubio, dice el Chol. No, nacional. Para mí tendría que ser cantante de folclore, Cavani. De folclore. Sí, tendría que ser tipo Larbanó Carrero, una cosa así. Claro, está bueno. Para mí tendría que ser, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Viste que le esquila? Sí. Y todo eso. Justamente, que se dedica a eso, ¿viste? Que sube videos, que le está esquilando. Sí. Sí, eso, que está esquilando. Y también que se dedique paralelamente a predicar la palabra. Claro. Viste que él es muy religioso. Así que lo veo de pastor en los dos, por los dos lados. Monte, a usted le costó retirarse del fútbol. Bueno, volvieron las preguntas de Cuca. Fue duro. Extrañamos el día de ayer, ¿eh? Fue duro porque te quedás sin nada para hacer, ¿me entendés? De un día para el otro estás. Sos joven, con pinta, lleno de dinero. Ahí fue que arrancó con las películas porno. Bien dotado y lleno de dinero y no sabés qué hacer. Muchas veces se te va la cabecita. Claro. ¿A dónde? ¿A la cabecita? Sí. ¿Eh? ¿En la cabecita? A ver, la cabecita tiene que estar, ¿eh? En la cabecita, ¿ah? Es duro, es duro ser joven y con mucho dinero. Claro. Todas las chicas contigo, la vida fácil. No es fácil. No es fácil. La vida fácil. Mi caso fue diferente, pero... Fue detenido un hombre privado de libertad que intentó fugarse del penal de libertad. ¿Ah? ¿Cuánta libertad? Ah. Pero lo más lindo fue cómo intentó. Mirá lo que es el disfraz. Mirá lo que es el disfraz. ¿Qué? El hombre araña. Se disfrazó de arbusto. ¿Eh? Se disfrazó de arbusto. Pero mirá lo que es el disfraz. Un crack. Manualidad en las cuelas de la ciudad. Sí, claro. Se fue a examen. Estaba en la zona policial y pasó el alambrado. Y encima pasó el alambrado con este disfraz. Claro, porque el arbusto está pegado al alambrado. Pasó a la zona militar, así mismo las fuentes indicaron que la nueva red lumínica colocada en la zona facilitó la visualización al militar que lo agarró. Claro. Claro. Pero con este traje no precisás luz, con un apagón lo ves. Mirá lo que es eso. Tipo disfrazado así lo ves. Llama la atención. Mirá lo que es esto. Disfrazado para la fiesta de fin de año, ¿viste? Cuando disfrazás a tu hijo, vos vas de árbol y te ponen un papel crepé acá. Ah, todo pegado. Vaya de árbol. A mí siempre me tocaba de árbol. Sí, sí. De arbolito. De arbolito. Lo peor es cuando ves venir al otro padre con tremendo. No, con tremendo. Con tremendo. Todo así no es el copadito. Sí, no. Y aparte cuando te dice, se lo hice yo. Dejate. Negroso. Y vos con uno fresco sin padre. Se le cayó manseo arriba. Olvidate. Con la etiqueta. Sí, te lo hice yo con la etiqueta. Lo interesante fue cómo lo descubrieron. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubrieron? Estaba disfrazado arbusto y quedó quietito. Ah, no. No me diga que viene un perro. No, vino un militar y lo quiso pintar de blanco. ¿No viste que los milicos pintan todo de blanco? ¿Viste que te pintan una palmera? Todo lo que hay, te lo pintan de blanco. Y ahí dijo el tipo, no, pará, prefiero que me podes. Le dijo. Bueno, hay que mejorar el vestuario, amigo, ¿eh? Si no, no pasa la liguilla. El partido independiente promueve homenaje al GACH en la Asamblea General. Muy bien, muy bien. Homenaje al GACH. Homenaje al GACH en la Asamblea General. Porque el GACH está por finalizar como tal, ¿no? Como tal. A mí me parece bárbaro eso, ¿no? ¿Le parece bien que se termine o que le hagan un homenaje? Que le hagan un homenaje. Yo pienso que cuando se cierra un ciclo, que ha ganado reconocimiento y respeto, hay que saludar y homenajear. Bien. Gracias, Loco Abreu. No. No. Gracias, GACH. Y Loco Abreu también. Un fenómeno, Loco Abreu, lo que hizo acá ayer. ¿Cómo estuvo ayer? Un fenómeno. Un fenómeno. Cubrió todos los espacios, Loco Abreu. Escuchame una cosa. Y el GACH también. Muchas gracias a la gente del GACH que laburaron un año y pico todos los científicos honorariamente para nosotros, para mejorar, para aportar. Y se tuvieron que fumar todavía la política que tenemos que se hace un desastre. Porque somos todos, politizamos hasta el café con leche que tomamos. Somos todos científicos también. Somos todos científicos. Al principio, cuando iba todo bien, el GACH estaba ahí. Entonces, los de la oposición decían, estos están alineados con el gobierno. ¿Entendés? Están todos. Son con ellos. Y ahora que no anda bien la cosa y que se discute con el gobierno, te dicen, los del GACH son todo el Frente Amplio. No nos podemos, no tenemos paz, muchachos. No nos sirve nada. ¿Eh? No nos sirve nada. En Perú, sí. Perú es lindo. Pero mirá, Perú cumple una semana sin saber quién será el nuevo presidente. Todavía. Hay un relajo. Sí, sí, y Keiko dice que saca a la gente a la calle, que va a haber fraude, que hay fraude, pero todavía no se sabe. La OEA dice que no. Y la OEA dice que no, aunque igual la OEA tampoco, tal magro, tampoco es una cosa que, ¡ah! Poco la mano en el fuego. Al magro, al mugre. Pero una semana, rapidito, los peruanos para contar votos, ¿eh? Cierran las mesas, a las 10, ya te dicen quién ganó, por todos lados, ¿eh? A boca de uno. Ah, a boca de uno. Allá lo cuentan de a uno, así lo voto. Rata experta en detectar minas, se jubila. ¿Cómo? En Camboya, tras cinco años de servicio. Gracias, muchachos. Rata experta en detectar minas. En Camboya hay muchas minas por la guerra, por esas cosas. Sí, claro. Entonces, las ratas detectan. Magagua, una rata africana gigante, va a retirarse después de haber trabajado durante cinco años detectando minas en Camboya. ¿Va a retirarse? Sí, se retira. Ella decidió. Se jubila. Sí, ella, ella. Una pericia que ha contribuido a salvar numerosas vidas. Está ya un poco cansada, dijo el responsable del programa Estalla. El jefe del programa que desminan, Cosma. Yo creo que se lo merece la rata, ¿o no? Después de años de servicio. Dice que las ratas trabajan en eso porque les gusta, ¿sabías? ¿Cómo que les gusta? Les gusta. Pero a veces también sufren explotación, como todos. Yo tenía un amigo que le pusimos rata de Camboya, ¿sabías? ¿Por qué? Porque era experto captador de modelos. ¿Experto captador de modelos? Claro, o sea, era experto en descubrir minas que son una bomba. ¡Ting, tan, tan, tan! Es muy bueno, es muy bueno. Me parece muy bien que después de tantos años al servicio, la rata se vaya a descansar un rato. Un ratón. Sí, sí. Uno atrás del otro. Lo dejamos para la gira. No me echen, tengo una familia, tengo una familia. Murió un hombre en India dejando 39 viudas. ¡Ay, no! ¿Cómo es 39? 39 viudas. ¿Cómo es eso? Y 127 hijos. ¡Ah! Y los nietos también, más nietos. Linda la sucesión. No hay tele en India. Seguro era de Géminis. ¡Uh! Un polígamo de tiro. No, un polígamo. Coco, no, se enojó como. ¿Qué pasó, Coco? Pero, pará, ¿cómo le daba el tiempo a este señor para tanto? Es lo que yo me pregunto, es lo que yo me pregunto. Soy de, soy tan solo. Un polígamo y líder de una secta de 76 años deja una familia, de una de las familias más numerosas del noreste de India, ¿no? Sí, del mundo. 39, ¿te das cuenta? 39 esposas. Yo tengo una sola y una discusión y bárbara. ¡Qué locura! Con 39, ¿cómo hacés para tener 39? Para acordarse de los nombres, ¿no? En el plano sexual, está ahí como que me parece que podría sostener. Digo, podría sostener, pero los... ¿Podría sostener qué? ¿Qué podría sostener? La relación, chica. 39, sí. A nivel emocional, no sé, no sé qué hacer. Acá está toda la familia, ve lo que son. ¿Cuántos hijos tiene? 127 más los nietos. Y adoptó cuatro, después porque eran pocos. Su filosofía está basada en los principios cristianos. Pese a que los líderes de la iglesia previteriana, principal fe en la secta de él, rechazan la poligamia de Chang. Chang se llama el hombre. Chang, Chang, Chang. Se la hiciste para vos, la iglesia Chang. Y escribiste la Biblia todo, Chang. Se ve que a Chang le gustaba el hombre de él como loco. Chang, 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 permanentemente. Está lindo para llegar tarde ahí, ¿eh? Viste que vos llegás y cispás. Capaz que zafo. 39 atrás de la... Con el palote de amasar, 39 atrás de la puerta. No zafoás nunca. ¿Pero vivían todos juntos? Claro. Andás a llegar tarde, claro. Ponele, llegás tarde, ¿me entendés? Y decís, bueno, está. Deben estar durmiendo. A las 39 que le diste un lesotán. Le pusiste un lesotán en el mate a las 39. Siempre de 39, 8 días van a estar despiertas, es lógico. Está lindo también para cuando dicen, este, bueno, dice el padre, hoy salimos todos a cenar, familia. ¡Ah! 39 esposas, 127 hijos y los nietos. ¡No! ¿Los nietos del futuro? Ah, estuvimos ahí también. Sí, estuvimos. Donde se lleguen a pedir un chivito cada uno, te arruinan para todo. Ah, claro. Un fainá y un refresco ya estás arruinado. Encima te miran los nenes siempre, papá, queremos un helado. 1.300 dólares más. Helado palito, 1.300 dólares. Tenedor lindo. Tremendo. Bueno, se casó por primera vez a los 17 años. Y parece que le gustó. Señoras y señores que tengan un hermoso día, que siga el baile todo el día con desayunos informales. ¡Vamos nosotros! ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo jugamos? El viernes. El viernes para vos, Argentina. Aprontate, porteño. ¡Uh! El viernes, el viernes, arrancamos con todo.